¿Qué tal amigos de Pulso Michoacano? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en este Pulso Michoacano. El día de hoy, veintinueve de septiembre del dos mil veintidós, estamos ya casi, vamos a poner el arbolito de Morelos y a ver que nos trae mañana el Santo Morelos. De acuerdo, y estamos de fiesta amigo. Sí, 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 estamos de fiesta amigo, el día de hoy la verdad que nos gusta compartir con ustedes que estamos celebrando el cumpleaños de un buen amigo. Santo. Santo, creía que era cumple. No, pues es cumple amigo. No, santo. Sí, me cruzaste ahí. Las líneas. Las líneas, pero ni modo, hoy es el santo de 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 un personaje muy reconocido de este Pulso Michoacano. Sin él no se haría para empezar. Ya ya hoy no lo no nos caló este en esta semana que se sentía un poquito indispuesto y demás, pero bueno, el día de hoy es el día de los Migueles. Vamos a festejar a nuestro buen amigo Miguel Villa, director y productor de Pulso Michoacano. Va aquí y por eso está este pastel. Amigo ochenta, muéstralo a la cámara, por favor, amigo. Enseñalo, por favor, ahí a la cámara. Voy a voy a promocionar con sombrero ajeno. Este pastel lo trajo el ingeniero. No, el que lo haya traído, eso no importa. Eso. Eso es bueno. Eso. Bueno, lo más importante que el cariño que le tenemos al compañero Miguel Villa, felicidades compañero, que te la pases muy bien con tu familia y esperamos que todo. Aquí está su familia, amigo de Pulso Michoacano. Bueno, nosotros somos la familia de trabajo. Es correcto. Lo íbamos a invitar ahí a donde salía Reinalda, a la colonia San Miguel, ya ves que hacen la fiesta ahí del templo de San Miguel en la colonia Independencia. Lo íbamos a invitar al libramiento. Por unos tamales y luego de ahí nos íbamos a ir a la ruta de la salud, a libramiento, Pantoja, a recorrer algunos lugares. Y parar ahí donde le gusta ir a Giovanni. Ahí donde salen las señoras esas que tienen este colo de pescado. Las más pobres. Sí. Ok, ok, ok. Las señoras muy pobres. Sí, 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 sí. Arriba Corelia, uno, uno, empatamos otra vez. Otra vez. Amigo, te escuchamos. No, pues agradecerles a ustedes y a todo el público, hemos estado recibiendo por ahí algunas felicitaciones en en el Facebook y agradecerles pues ese cariño que se expresa en persona y bueno, pues aquí estamos dándole con todas las ganas a Pulso Michoacano, tratando de mejorar día a día este trabajo que nos hemos echado a cuestas con mucho gusto. Mira, hasta el camote te trajo. Amigo, amigo, pásale, pásale, pásale. Y agradecerle bueno aquí a Vicente que hay que reconocerlo, fue quien nos trajo el pastelito esto. Sí, es el adelanta, amigo. Adelante, amigo. Pásale, el camoteo, pues se come una remodelita, Pantoja. Sí, lo pásaleo, 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 pásaleo. Amigo, ¿y el mariachi no lo ibas a traer tú, José? El mariachi loco quiere bailar. Ahorita le ponemos las mañanitas, pero te deja si las traigo. No, pero nos bajan. No, me acuerdo que nos tumban luego el programa. Ah, sí, mejor si le dejamos. Ah, bueno. Omitimos eso El mariachiloco quiere cantar Pues ya no tiene autor Exactamente Adelante vamos amigo Si amigo fíjate que ya aquí se te daño el asunto Este Hoy Programa especial amigos También queremos decirles que El día de mañana no vamos a estar Porque vamos a descansar tantito Vamos a desfilar Si yo creo que si Allí en medio de la colonia de Santiago También vamos a tener nuestro propio Bueno ya el gobernador dio hoy un Un anuncio Que ya van a abrir el carril central de la salida Milcumbres a lo mejor ya se pasan Terminando esos allá para Santiago Y ya avanzan No nos hacemos Ilusiones No demos falsas ilusiones para nuestros amigos De Santiago Yo digo pues terminando uno ya se van al otro Eso sería lo óptimo amigo Pero siendo honestos con este Con estos gobiernos ya con que terminen Algo Ya es bueno Gracias amigos por estar en Pulso Michoacano Y como les comentaba Hoy es un día especial Hoy vamos a celebrar Un aniversario más del natalicio De don José María Morelos y Pavón 30 de septiembre El día de mañana se celebra su Su natalicio Un personaje Importante Para nuestro país Saludos al camotero Miguel te vino a felicitar Le manda sus felicitaciones aquí a A este A nuestro amigo Miguel Un día muy Emblemático Para la ciudad de Morelia también Porque es uno de los Creo que es la máxima figura Que ha nacido aquí en la ciudad de Morelia Si no me equivoco Uno de los personajes Que le dio Un cierto sentido A lo que es el nuevo El México Que hoy en día conocemos Un personaje que Que tiene muchas anécdotas Durante la La lucha de independencia Un personaje que dejó Muy marcada La lucha de la independencia Saludos al camotero Nuevamente No, que hoy madrugó Hoy madrugó Sabía, sabía que había festejo Sabía que había Había algo que festejar Y por eso se acercó Y vamos a A platicar un poquito De lo que es José María Morelos Y lo que representa Para el país No solamente para la ciudad de Morelia Sino para el país ¿Por qué? Porque es uno de los personajes Que nos dio Primero el sentido De un país independiente ¿Por qué? Porque él fue El primero que acuñó Una moneda El primero que dio Que inició Un congreso constituyente Luego una constitución Luego también Estamos hablando También de De uno de los personajes Que también Quiso realizar El primer Tribunal de justicia Del México libre Etcétera Entonces es un personaje Que la verdad Yo De hecho hasta Tengo una de sus frases Este Pues ahora sí En el Whatsapp Primordiales Ahí en el Whatsapp Nada más dejen mi acuerdo De tanto que la uso Y si morir Morir por la patria Morir es nada Por Por Cuando se muere Por la patria Eso dijo Eso dijo Vicente Guerrero No amigo Lo dijo José María Morelos Y Pavón Y a las pruebas Me remitó Sí Y no sé amigos Este Si quieren ustedes Este De agregar Algo Bueno Yo creo que Morelos Es el El héroe más grande Que ha tenido México Y desde mi punto de vista No hay quien le llegue a él Me uno a la felicitación Que en algún momento Decía O al comentario Que decía Napoleón Bonaparte Donde decía Que con cuatro o seis Morelos En su En su ejército Dominarían al mundo Tenemos la dicha La gracia La Todo De haber nacido En esta capital Michoacana Y que Y tener como Sede Su lugar de nacimiento Aunque Vicente dice Que Que nació ¿Cómo dijiste? Que nació Cuando la mamá Venía a un desfile No Bueno Eso dijo El historiador Pero ya estamos hablando En serio No Si estamos hablando En serio Creo que Don José María Morelos Es el héroe más grande Que ha dado México A nivel También de América Ahí lo malo Es Los dos hijos Que tuvo Dos hijos Que hicieron Exactamente Todo lo contrario De De la lucha Libertadora Que él Que él Organizó Y bueno Pues felicidades A Morelia Felicidades Al estado De Morelos Que en un momento También vamos a estar En comunicación Con nuestro compañero Cristóbal Hernández Para que nos comente Cómo se celebra En el estado Esta fiesta Tan importante Para ese estado Para Michoacán Y para todo México Algo que Algo que no He concebido A lo largo De mi vida Es de que Llevamos Bastante tiempo Y hay Fiestas Fiestas Este Nacionales Y yo no entiendo Por qué La máxima Del héroe Más grande De América Este No se celebre No sea fiesta Nacional Es lo que no he entendido Pero bueno Pues en fin La gente que no Conoce la historia De Morelos Pues no No ha de querer Que se celebre Como debe de ser Una fiesta Tan importante Vicente Pues Yo me acuerdo Cuando estaba En mis primeros años Pantoja De De vida Y que se festejó En Morelia A los 200 años Del nacimiento De De José María Teclo Morelos Pavón y Pérez Que es El generalísimo Y que Y que a veces Me 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 enoja Cuando por ejemplo Se refieren a la plaza Morelos Donde está él Galladamente montado En su En su caballo Y le llaman La plaza del caballito Refiriéndose Al caballo Y no al proces De la independencia De Pantoja Así como tú verías Este No Yo nada más una vez Lo dije Así como tú verías De las que usan Pues para los Para Para la plomería Para el trenaje Y todo Entonces Ahora Estamos festejando El día de mañana Los 257 años Del nacimiento De Morelos Pantoja Y tengo entendido Que el orador Oficial En el acto En la plaza Morelos Va a ser El señor Santiago Cris Si no me equivoco Es el que estaba Lo invitado Para orador oficial Es que es el presidente De la cámara De senadores No Es el presidente De la cámara De diputados Pero Pero No viene el presidente De la cámara De diputados Viene a quien El presidente Municipal Invita Y son del mismo partido Y bueno Santiago Cris No deja de ser Un referente En el pan Como un hombre De derecha Obviamente Pero Pero no de ultraderecha Tanto Porque bueno Tiene Tiene ciertos rasgos De centro De derecha Entonces A estos 257 años Debemos estar muy orgullosos Pantoja Porque como decía Giovanni Yo Voy a dar mi versión Un poco Este Acomodada Es el primer Hombre Que se adelanta A sus tiempos Y cuando Cuando no dejan Instalarse La junta de Zitaco O Giovanni En 1813 Tengo entendido Este Morelos Desde Tecpan De Galeana Manda Este Convocar Al congreso De Anáhuac Que lo hicieron En Chilpancingo En 1813 Y ahí Instala Este Ese Ese congreso De Anáhuac Que vino a sustituir A esta junta De Zitaco La junta de Zitaco No era cualquier cosa Era una junta Este Internacional Porque convocaba A todos los países De América Latina A A la A la A la Emancipación De De los pueblos Y cuando instala La La El Congreso De Anáhuac Morelos Se convierte En el presidente De ese congreso Y ahí Ahí Anuncia Los Famosos sentimientos De la nación Donde se adelanta Sus tiempos Y es Morelos ya vislumbraba La separación De poderes Ya hablaba En los sentimientos De la nación De un poder ejecutivo De un poder legislativo Y de un poder judicial Y como tú decías Instala el primer tribunal Porque Dentro de los sentimientos De la nación No me acuerdo La frase completa Como es A lo mejor Puede estar Desviado un poquito Porque mi memoria Bueno Ya No me acuerdo bien Pero decía En los sentimientos De la nación Que todo aquel Indio Nacido en territorio Nacional Pudiera tener Un tribunal Que lo juzgara Y lo Y le hiciera Justicia De la Este Del poder Y de la ley Del todopoderoso O sea Fíjate como se adelantó Al 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 A los tiempos Ahora Cuando se instala La La constitución De 1917 17 En Querétaro Prácticamente Toman Lo que Lo que era La La Los sentimientos De la nación Pero como decía Miguel hace rato La 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 Los sentimientos De la nación Están Basados En la constitución De los españoles Estos de Cádiz Que era La primera Constitución De Europa Giovanni No es cualquier cosa Y también Se Se menciona Que 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 Agarró Conceptos De lo que es La independencia De los Estados Unidos De América Y luego se fue También A la Este A los A los derechos Que peleó la revolución Francesa O sea Como era cura Y los curas Tenían acceso A la educación En aquel tiempo Eran casi Casi Todas las escuelas Pantoja Eran Eran de la iglesia Solo el que Solo el que El que la iglesia De repente Tenía acceso A educarse Era que 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 Se educaba Y Morelos En todo ese bagaje Que tiene Como buen general Como buen estratega Como Y Y cuando Me acuerdo de Morelos Y todo lo que hizo Y veo Al señor Que se está queriendo Comparar con él Ahora Giovanni De veras De veras Que me da Hasta coraje Y me da Pena ajena Que Que este señor Que habla Este Esta verborrea Sin sentido Este Bolas de humo Y cosas estúpidas Y de De situaciones No se puede No se puede Comparar jamás Ni con Juárez Ni con Morelos Y Y nosotros Tenemos El gran orgullo De que Morelos Nació En Valladolid Y Y en honor A su A su A su Nombre Le pusieron Morelia A esta hermosa Ciudad Entonces Son algunos datos Amigos Que hemos podido Este Rescatar De 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 Que Que Ahora Ya 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 Estudian Primaria Ya No No Tienen Pantoco Ni De De Secundaria Ni De Premio Ahora Traen Otras Cosas Ahora Los Los Chavos Ya No Se Meten A Estudiar Esto Y Esto Nos Daba Identidad Como Mexicanos O sea Nos Daba Nos Daba El Sentimiento De Ser Nativos De Este País Y De Sentidos Orgullosos Y De Festejar A Este Tipo De Próceres Que Nos Dio Libertad Porque La Tenemos Y No La Valoramos Porque No Sufrimos Lo Que Fue El Esclavismo Giovanni Sobre Todo El Esclavismo Mezclado Con Colonialismo Que Estaba En Esa Época Y Efectivamente Amigo A Razón De Estos La Separación Las Castas Todo Lo Que Había En Estos A Traves De Estos Sentimientos De La Nación Bueno Se Explayaron En Todas Las Constituciones Que Hubo Posteriormente Desde La Constitución Lo Del 17 Que Es La Más Reciente Que Le Han Hecho Parches A La Diferencia Entre Los Sentimientos De La Nación Y Lo De Ahorita Yo Creo Que No Haber Nada Pues Ya No Hay Separación De Poderes Simplemente Pantoja Ahora El Ejecutivo Quiere Quiere Ser Todólogo Simplemente Tienes Una Diferencia Si Y Bueno Las Frases Un Poquito Más Representativas Que Ahorita Rápido Se Las Compartimos Una Que Lo Deja Muy Marcado A Él Que Por Eso Le Dicen El Siervo De La Nación Soy Siervo De La Nación Porque Esta Asume La Más Grande Legítima E Inviolable De Las Soberanías La Soberanía Dimana Inmediatamente Del Pueblo Morir Es Nada Cuando Por La Patria Se Muere Que Es Son De Si Mira Yo Creo Que Es Importante Hablar De Estos Temas En Este Caso De Nuestro Héroe Nacido Aquí En La Ciudad Nosotros Lógicamente Vamos a Hablar Muy Bien De Por El Cariño Que Se Le Tiene Pero Hay Que Aquilatar Los Hechos Y Los Están Mencionando Ustedes Fue Un Gran Político Muy Ilustrado No Con No Con Ocurrencias Que Haber Leído Mucho Y Centrado A Comparación De Hidalgo Y Fue Capaz De Encabezar A Un Grupo De Intelectuales De Gente Que También Estaba Muy Preparada Pero Él Siendo Cura Habiendo Salido De Un Pueblo Aquí De Michoacán Sin Ser De De Cuna Noble Sin Ser De Una Familia Cudiente Si No Habiéndose Formado A Sí Mismo Habiendo Trabajado Humildemente Como Arriero Y En Otras Oficios Llegó A Ser El Generalísimo Por Méritos Propios Ese es Otro Dato Que Ya lo Mencionó También Pantoja Su Genio Militar Aparte De Un Gran Político Fue Un Gran Militar Que Ganó Batallas Importantísimas Con Recursos Muy Limitados Las Batallas Más Comunes Que Se Mencionan Es La Del Sitio De Cuautla Que Yo Creo Que Por Ahí Cristóbal La Toma Del Puerto Acapulco Que Era El Primero Segundo Puerto Más Importante Era Veracruz De Donde Venía De Europa O Salía Hacia Europa Y Era Acapulco Venía De China De Japón Y demás Iba O Venía Y Él Tomó Ese Puerto Yo Se los digo A mis Alumnos En las Clases De Historia Les Digo Para Mí El Padre De La Patria Sin Querer De Meditar A Miguel Hidalgo El Padre De José María Morelos Oye Esa Votación Levantando La Mano En La Clase Hay que Tratar De Que No Se Durban Los Alumnos Y Eso Lo Hago Un Poquito Para Polemizar Con Ellos No Quiero Polemizar Yo Con Otras Personas Pero Aquilazando Sus Hechos Sus Resultados Sobre Resultados No Ideas No Ocurrencias No Los Resultados Que Vienen De Ahí Es La Fundación Del Estado Mexicano Es Correcto La Configuración De Los Tres Poderes Él Lo Logró Lo Hizo Que No Se Pudieron Establecer Totalmente En El País Por Situación De La Guerra Porque Lo Derrotaron Y Lo Fusilaron A Morelos Pero Él Fundó Fundó Un Estado Auténtico Y Verdadero Y Declaró Fue El Primero Que Declaró La Independencia Del País Hidalgo No Lo Hidalgo Así Declaró La Independencia De Toda América Libre Ahí Fíjate Que Lo Único Que Siempre Se Le Estuvo A lo Mejor Mencionando A Morelos Fue Que Nunca Pudo Entrar A Valladolid Nunca Pudo Siempre Tuvo Ese Al Parecer Algunos Historiadores Mencionan Que Era Como Un Temor Un Miedo Y Nunca Entró A Valladolid Muchos Dicen Que Si Probablemente Hubiera Entrado Y Hubiera Ganado Los Realistas Que Estaban Aquí Probablemente Él hubiera Consumado Independencia Pero Bueno Eso Es Mera Anécdota Les Recomendamos Yo De hecho Lo Leí El Libro Morelos Se Llamas Morelos De Pedro Lemoyne Está Muy Completo Y Vienen Muchos Datos Yo Tengo Un Libro Que Escribió José Zavala Paz Que Se Llama El Cuirindal El Cuirindal Morelos De Pedro Lemoyne Vámonos Amigos Saludos A Rufis Olivos Dice Hola Buenas noches Amigos De Pulso Michoacano Felicidades Por el Natalicio De José María Morelos Mañana Los Vamos Extrañar Pero Es un Descanso Bien Merecido Felicidades A todos Los Morelianos Por esos 257 Años Muchas Gracias Nos vemos En Lagunillas El 13 Rufis Porque Ya ve Que Nos la Cancelaron Era hoy ¿Verdad? Johan Sal Saludos Amigos De Pulso Michoacano Alfonso Compeán Buenas noches Amigos Pues si Amigos Vámonos A una Pausa Y regresamos Con la Participación De nuestro Amigo Cristóbal De Olita Ah no Cristóbal Hernández Netro Y Vámonos Amigo ¿Qué pasó? Ya tienes Este En casa Tienes ¿Dónde Meter A tu Esposa? Fíjate Que ando Desde hace Días Buscando Una propiedad De las mejores Que pues Que estén Como dicen Buena Bonita Y barata Tengo Dos hijos Y bueno Pues se me van A casar Y yo necesito Al tener Que tengan Su propiedad Pero Acepto Opiniones Amigo Y adelante Llévatelos A vivir A la casa Les un Cuartito Más Esas Recomendaciones No Amigos Mejor Recomiéndales Ir Al grupo Inmobiliario Quinceo Terrenos En facilidades Amigo De acuerdo De acuerdo ¿Dónde Se ubica Este Hay unos Terrenos En la zona Del Cerrito En Quinceo Lotes Rústicos Puedes hablar Al 4433 47 24 25 Con nuestro Amigo Alex Vieira Al número 4433 47 24 25 Con Alex Vieira Están las oficinas En Jurista Republicano 143 C En la colonia Ignacio Ramírez Aquí en Morelia A mí Sigan amigo ¿Saben por qué? ¿Por qué me gustan Estos dos Amigos? ¿Por qué? Porque mi mamá Y mi papá Son de allí De que nacieron En Quinceo Y entonces Quiere decir Que ellos salen De ahí De ese lugar Y regresan Los nietos A la tierra Que nos dio Nacer a la familia Pantosa Exactamente Acuérdate De 60 mil pesos 3 mil pesos De enganche Y mil pesos Mianuales Ahora sí amigos Vámonos A una pausa Y regresamos Somos Pulso Michoacano Pulso Michoacano Y arriba El morir Y nada pa más El de aquí El de allá Ahí anda Ahí anda Ahí va Ahí vamos Rema 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 Y vamos Rema 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 Y vamos Y los vamos Avanzando Rema Nenita Rema Rema Y vamos Remando Que la dicha Que tú tienes A mí se me está acabando Por un cabo doy dos reales Por un sargentón Tostón Tostón Por mi general Morelos Doy todo mi corazón Por un cabo doy dos reales Por un sargentón Tostón Por mi general Morelos Doy todo mi corazón Rema Guarecita Rema Rema Parás Salmiguel Que unos tumban El panal Y otros te comen La miel Aquí en Guautulá Venceremos Pues perdíamos Con afán Por eso los gachupines Tienen ganas De volar Por un cabo doy dos reales Por un cabo doy dos reales Por un sargentón Tostón Por mi general Morelos Doy todo mi corazón Por un cabo doy dos reales Por un sargentón Por un sargentón Tostón Por un sargentón Por mi general Morelos Doy todo mi corazón Son Un son Por un cabo doy dos reales Por un cabo doy dos reales Por un cabo doy dos reales Rema, nenita, rema, rema y vamos remando, ya los gachupines vienen, y los vamos avanzando, rema, nenita, rema. Amigos de Pulso de Michacano, ya estamos de regreso, ya nos agarraron aquí con el convite aquí del pastel, saludos amigos, está muy rico el pastel, felicidades. Michente, ¿dónde lo compraste? Igual le echas de publicidad. Aquí en Prados Verdes. En la Homies o en cuál? Ahí casi esquina Conoyamel, hay una pastelería viniendo de Santiago por acá. Gracias a la Homies, está rico, la verdad que sí, está bueno. Recomendado amigos. Ahora sí amigos, vámonos hasta el estado de Morelos, con la cápsula Pulso Morelos de nuestro buen amigo Cristóbal Hernández, que lo andábamos agarrando en curva, pero ya está listo con nosotros. ¿Cómo estás Cristóbal? Muy buenas noches. Con el placer de saludarles, gracias, gracias por permitirme seguir participando en Pulso Michoacano. Y para entrar en materia, el subdirector de Industria y Comercio, José Roberto Solís Acevedo, del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtla, Morelos, 2022-2024, notificó que con motivo a la conmemoración al 257 aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos Pabón, se realizará el tradicional y emblemático desfile cívico-militar, por lo cual será cerrado el paso vehicular en Avenida Reforma, San Martín, José Perdiz y Carretera Federal, Tlayecac, Cuauhtla, hasta la unidad deportiva Isidro Gil Tapia, desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas de este viernes 30 de septiembre. Siguiendo con temas de educación, un docente de la Escuela Secundaria Nº 7, Francisco Zarco, de Tetela del Monte, en Cuernavaca, Morelos, fue separado de su cargo por las autoridades del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Hechos, el pasado 15 de septiembre, un grupo de estudiantes de primer grado, mientras jugaban, mojaron por accidente al profesor, que se fue directo a agredir por el cuello a un alumno, entregando las botellas en la cara y provocando lesiones al menor. Otro profesor que estaba cerca auxilió al alumno, por lo que el IEDEM instruyó a la dirección jurídica del organismo iniciar con las investigaciones correspondientes para desvindar responsabilidades y, si es el caso, aplicar las sanciones respectivas. En otro caso, con información de proceso y por Gabriela Hernández, se conoce la instalación de dos escuelas comunitarias, una preescolar y una primaria, en la Hacienda San Miguel de Pexta, propiedad de la familia del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huelca. Para atender estas escuelas, se removió a maestros de otras comunidades y planteles. El maestro indígena, Erasmo Trujillo Valderrama, fue expedido por reclamar, según por indicaciones superiores, en proceso, que duró solo 48 horas, le levantaron acta administrativa y determinaron dar, por concluida, la relación laboral sin responsabilidad alguna para la SED. El maestro, Erasmo Trujillo Valderrama, narra en náhuatl y español, los esfuerzos para lograr una educación y una maestría en educación de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, con mención honorífica. Y continúa diciendo, mis 15 años de servicio, mis reconocimientos, mis diplomas, mis constancias, mis cursos, mis talleres, mi maestría, y mi promoción a inspector, pasó al segundo término. Soy, la historia de un hombre maestro indígena, que inició su vida como docente en CONAFE, y hoy, supuestamente por CONAFE, y mediante el atropello y el abuso de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, he sido cesado, así de simple, así de unilateral y arbitraria. Por información de Cristian González, para la Tía Jota, se conoce de 30 alumnos de la Escuela Secundaria Federal Número 1 de Tapacho de la Chiapas, quienes resultaron intoxicados, según versiones, por consumir alimentos envenenados, o bien, por oler tíner u otra especie de solviento. La mayoría son niñas entre 13 y 14 años de edad. Tras ser valoradas, presentaban taquicardia y saturación de oxígeno por debajo de los parámetros normales. En otro caso, en Jalapa, Veracruz, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon directamente contra Elizabeth Mesa Rivera, de 58 años de edad, subdirectora de la Escuela Primaria Ruiz Cortines, ubicada en la colonia Aguacatal de Jalapa. Un menor de 7 años al padecer su nieto también resultó herido. Para continuar a tono, en el pasado tercer Congreso Nacional de Morena, se designó por Morelos a seis consejeros nacionales identificados con la corriente de Rabindranath Salazar Solorio, al fin del presidente de la República. ¿Cómo son? Gabriel Moreno Bruno, exalcalde de Tlalquizapán, Iván Ángel Barreto Alaniz, militante de Jonacatepec, Juan Ramírez Peralta, fundador de Morena y militante de Tlalquizapán, Magielli Guadalupe Márez Mérida, excandidata municipal por Ciudad Ayala y Liliana González Guzmán, militante de Yautepec. Por último, Adriana Dariela Aguilar Blanquil, ex tesorera de Tlalquizapán. En más de Morena, el expresidente municipal de Cuernabaca, Morelos, Francisco Antonio Villalobos Adán El Lobito, fue imputado por la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de ejercicio ilícito de servicio público y peculado, presuntamente por la sustracción de más de nueve millones de pesos con aportaciones de empleados del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernabaca y del Instituto de Crédito para los Trabajadores al servicio del gobierno del estado de Morelos. Esta sería mi contribución para este día, para Pulso Muchacano. Muchísimas gracias amigo Cristóbal, gracias por estar dándonos ese pulso en Morelos y bueno, nos vamos a escuchar primeramente Dios de aquí, de este viernes que sigue en ocho. con mucho gusto, será un placer, saludo para todos. Gracias amigo, hasta luego, muy buenas noches. Y bueno, gracias amigo, otra vez regresamos con los saludos, saludos a Pimentel Uriel, saludos carnalitos, saludos carnalitos, gracias por estar con nosotros, a nuestro amigo Alex Viera, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Dice Rufis Olivos Calix, dice, sí, con gusto, nos vemos en Lagunillas, espero ahora si nos podamos, nos puede acompañar el amigo Giovanni, están todos invitados. Rufis, muchas gracias, esperemos que, que si podamos acomodar ahí la agenda. Ojalá y no se le atraviese algún campo en alguna casa. Sí, amigo, no hombre, fíjate que si nos, hoy el campo si estuvo muy vacío, sí, 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 y de hecho nos vamos a ir a, yo creo que por ahí a una cuestión penal porque no había nada de lo que habíamos ya señalado. ¿Ya se lo habían llevado? Sí, se lo habían llevado, pero bueno. Híjole. Dice, dice Susana López, móchate amigo Gio, mira a don José, ni le gustó, ustedes puro party, amiga Susi, no le gustó, no le gustó, no le gustó, no, no más parecía a don Gato y su pandilla con los bigotes, oye, ¿quién era? Susi López, amiga Susi de allá de Estados Unidos de, no recuerdo dónde, de California. Oye, Susi, el pastel es, es un peder, así, ya se empieza con pretestos, ¿verdad? Sí, sí, era una rebanadita así chiquita, nada más la pura probada. Nada más la probada, no, pues lo bueno es que fue, nada más la, la, la puntita. Dice Felipe Galván, gracias Felipe por la, la, la acotación que estás realizando aquí en, en Pulso Michoacano y a través de Radio Mujer Michoacano, nos dice Agustín de Turbide también es de Valladolid, 27 de septiembre de 1773, ¿entendés? De hecho es otro personaje también importante de la independencia, es el que, el que, pues llevó, pues es que, y es una cuestión, ¿no? De repente, media compleja, ¿no? del tema de que si lo hizo por su propio beneficio, lo que pasa es que, hay una historia que se cuenta de que un señor, no mejor se llamaba Inés Montiagudo, se habla de que, de que era el hombre todopoderoso de aquel tiempo y contrató a este señor, ¿cómo es que se llama? Agustín de Turbide. Contrató a Agustín de Turbide y lo llevó a, a encabezar al, 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 lo pasaron de la, de la, de la parte del, del, de los enemigos de la independencia, lo, lo pasaron para que, este, armara todo el asunto, pero el que está atrás de este señor, es este señor Montiagudo, que tenía mucha relación con la iglesia. A ver, antes de, perdón, antes de que continúes, Felipe Galván, el, el último domingo de mes, por ahí en la reunión del sinarquismo, te mencionaron que a ver si te pudiera reportar para este, fin de mes que viene. Sí, pues, pero es aquí, pues el, aquí es de otra cosa, estamos hablando de Morelos, o sea, el sinarquismo, pues, no se puede comparar con Morelos, ni siquiera, este, no se va a ver bien. Y si dices encender a mi amigo Chente, oye, oye, pues, ¿cómo habla del sinarquismo delante de Morelos? o sea, Pantoja, yo no te he dicho nada por tu creencia, pero no, pues, no, no ofendas al prócero de la patria. Ya se enojó. No, no me enojo, pero, terminando, entonces, entonces, esta parte es la que no le reconocen a Iturbide, que no obstante, que fue el que consumó a través del ejército trigarante y que diseñaron la bandera, invitó a Vicente Guerrero a firmar, este, la paz, este, con el famoso abrazo de Acatempan que se dieron, este, no le reconocen a Iturbide, porque, porque, porque estaba, pues, está, está, está medio oscuro la parte en la que participó Giovanni, no, porque no se le quiere reconocer y efectivamente Moreliano de nacimiento. Sí, Moreliano. ¿Verdad? Muy bien. Amigo, ¿quiénes a notar algo? Vaisoletano. Vaisoletano, sí, sí. Sí, miren, yo lo único que quería agregar para destacarlo era que, lamentablemente, los jóvenes actualmente no conocen a un, habiendo nacido en Morelia, no conocen su historia, la historia y los lugares tan emblemáticos que tenemos en nuestra ciudad. Sí, claro. Yo a mis alumnos les preguntaba si conocían la casa de Morelos o la casa natal de Morelos y se quedaban. ¿Dónde está? ¿Dónde es? No, nunca he ido. Por ahí, de repente, alguno alzaba la mano y decía, no, sí, yo sí fui una vez. Pero, yo creo que es importantísimo para, que asumamos una personalidad como mexicanos, como nación, recordar estos grandes personajes y estos grandes hechos y conocer mínimamente el lugar donde vivimos porque Morelia no sólo está hecha de bellos edificios, está formada sobre todo de historia. por lugares históricos, lugares donde sucedieron los hechos. simplemente por hombres que se jugaron la vida haciendo la conspiración de Valladolid. La primera fue. ¿Verdad? Que finalmente la declararon la lucha armada en Dolores Hidalgo porque el cura estaba allá, pero en Valladolid fue donde se fragó toda la lucha de independencia y que a raíz de la traición de un personaje fue que el... El padre... No, el de aquí, el regidor, o cómo se llamaba en aquel tiempo, el corregidor, los descubrió este... y su esposa pues andaba en ese asunto, ¿verdad? Entonces, cuando se dan cuenta que lo descubren y otra cosa, efectivamente, estamos hablando de puros hombres, pero no estamos hablando de la corregidora, no estamos hablando de la señora de Pascua, ¿cómo se llama esta? Que son emblemáticas en la cuestión. María Rodríguez del Toro, de la Sarín, de la Sarín, o sea, mujeres históricamente que también hay que hacerles justicia, Joven. Es correcto. Entonces, abrazaron la lucha, a sus esposos los acompañaron y también se jugaron la vida y también muchas de ellas murieron por la... Por la... Por la independencia de México. Por la nación. Yo creo que vale la pena estas... Se nos olvidan muchas, ¿eh? Porque la verdad, este... Pero muchas mujeres valiosas aquí en Michoacán y en el país y bueno, pues... Pero nosotros estamos festejando a Morelos y te prohíbo terminantemente de Pantoja que vuelvas a hacer comerciales. ¿Eh? ¿Eh? Oye, vamos. Saludos rápido a Sandra Urbina, saludos a Alma Rosa Estrada Torres, saludos Felipe de Jesús Tiripiti, Zacarías, el compaí Jessy, el compaí Jessy. Saludos a Priscila Bienman, saludos en el estudio. Hoy se justificaría bien Priscila, el mezcal. Eh, dice Susy López, esta juventud pura falla es un programa para motivar y ayudar a los jóvenes aparte de tanta historia, son pocos los que quieren saber de la historia, aparte de la historia que se vive en cada hogar. Saludos muchachos, bendiciones a sus familias. Gracias Susy. Gracias Susy. Un fuerte abrazo de regreso y bueno, ¿qué crees? Ah, mi amigo Miguel quiere agregar algo más. Pues para mandar nada más al corte, pero quiero resaltar que estamos escuchando y vamos a escucharla nuevamente una canción a Morelos, una canción popular de mil ochocientos catorce, seguramente cuando todavía estaba la lucha por la independencia encabezada por Morelos y que nos la cantan en esta ocasión los magueyes, seguramente habrá algún arreglo ya más moderno que desde aquella época, pero pues los invitamos a escucharla también y a percibir el sentimiento que transmitían con esta canción en aquellas épocas de la lucha de nuestra independencia. Es correcto amigo y antes de irnos a la canción vamos a mencionar que mi amigo José está buscando terreno para sus hijos. Sí, efectivamente hay lugares importantes en Morelia, lugares panorámicos pero uno de los Altosano por ejemplo, no, pues es que ya Altosano ya está muy quemado ya mucho terreno. Tres Marías pues también mejor acabo de tomar el cerrito del Quincego y Santiago son las dos tierras de las cuales yo quiero mucho yo lo decía hace ratito que mi familia es de ahí de la comunidad de Quincego a un costado del estadio porque los corrieron no puedo decir en la televisión por qué y mejor queremos agradecer al grupo de Morelia de Pinceo tenemos terrenos rústicos en la zona del cerrito tienen que hablar al 4433 472425 con Alex Viera o asistir a la oficina de jurista republicano 143C en la colonia Ignacio Ramírez en Morelia Michigan amigos gracias por estar con nosotros gracias al grupo inmobiliario Quinceo en confiar en Pulso Michoacano recuerden que son lotes de 7 por 16 y están desde 60 mil pesos con 3 mil pesos de enganche y mil pesos mensuales amigos de Pulso Michoacano y puede uno conseguir una esquinita para poner una tienda de abarrotes con venta de cerveza estaría bueno estaría muy bueno hay que decirle al amigo Alex Viera a ver si hay por ahí una esquinita para prestar cerveza Pantoja no se ven no hay chance que nos consiga el permiso chance no les aseguro nada pero hay chance a unos amigos somos Pulso Michoacano y Alex Morelia empatamos dos compañeros no nos da para más ni modo pues quinto lugar ya no calificamos los cuatro primeros al repechaje ya valimos no 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 nada de eso ya valimos no hay tiempo que perder extraño todo remanenita 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 y vamos remando que la dicha que tú tienes a mí se me está acabando por un cabodo y dos reales por un sargentón tostón por mi general Morelos doy todo mi corazón por un cabodo y dos reales por un sargentón por un cabodo Morelos, doy todo mi corazón. 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 Tan es así que aún hay tiendas que aún no se recuperan o algo otras que de plano quebraron, que de plano ya no existen. Es un poco triste ir a este lugar y pues ver el país de las oportunidades, el país de, pues en este caso donde más es la primer potencia económica, pues ver las largas pasillos ya con tiendas cerradas, tiendas quebradas. Y todavía ya prácticamente, podríamos decir, a uno o dos años de la crisis sanitaria, pues aún todavía se pueden ver estas grandes secuelas. A diferencia de nuestro país, me parece que si bien ha sido muy cuestionable muchas cosas y la forma en la cual también se manejó la pandemia, así mismo fuimos uno de los países que tuvo más muertos. Pues por otro lado, hay muchas tiendas que si bien pararon su producción, el día de hoy siguen trabajando, el día de hoy se están recuperando. Y es triste saber que en este país, pues bueno, ya estamos casi a la par, aunque usted no lo crea, se lo digo por experiencia, estamos casi a la par en cuanto a la inflación. Las cosas casi cuestan, algunas no todas, pero algunas cuestan casi lo mismo aquí que allá. Podríamos decirlo así, podríamos compararlo de esa forma, obviamente, pues sabemos que hay una divisa de forma diferente y se valora también en cuanto a diversas métricas diferentes, pero casi casi estamos hablando que una inflación que no se veía en muchos años en aquel país está pues asomándose y de igual manera a como viene manejándose en nuestro país. Incluso me atrevería a decir que hay ciertos productos que pues cuestan incluso más barato aquí en nuestro país que en este otro. Por lo tal, en esta cápsula de ley contra justicia, me parece que la justicia aún para los más desfavorecidos no ha llegado, para los que tuvieron que soportar, que en este caso fueron empresarios y empleados, pues fueron los más desfavorecidos, fueron personas que se perdieron empleos, perdieron sus vidas, sus propiedades y en algún otro de ellos, pues bueno, también sus empresas, sus negocios y con ellos sus sueños. Sabemos que cada negocio, pues bueno, se requiere de mucho tiempo y esfuerzo y sobre todo dinero. Y si nos vamos a, en este caso, a números, pues podríamos decir que les ha pegado con todo, con todo y hacen, ahora sí que están haciendo una labor titánica para poderse recuperar económicamente de toda esta situación. Por otro lado, pues hoy se reportó ya una primera baja producción en cuanto a bienes y servicios por parte del vecino país del norte. Recordemos que para considerar una recesión económica tienen que ser los dos primestres consecutivos en cuanto a baja demanda y o producción de bienes y servicios para que sea considerada de esta manera, por lo cual ya cumplimos con el primero, ya viene el primer trimestre y ya se reportó la primera baja por parte de este país. Esperemos que cierre con una baja no tan considerable, pues si no estaríamos hablando que el vecino año del 2023 estaríamos entrando con una ya recesión económica por parte de Estados Unidos y como bien sabemos, si a Estados Unidos le da una gripe, a México le puede dar una neumonía. Así que esperemos que las medidas sean completamente, pues lo más saneables para las finanzas públicas, para las finanzas y las divisas, dado que pues nos va a arrastrar, nos puede arrastrar, por eso el nerviosismo, por eso la volatilidad en la bolsa y en el banco, asimismo por las condiciones de la guerra que se está viendo y todavía se suscita en Ucrania. El mundo se está comenzando a dividir y a tambalear, asimismo se empieza a vislumbrar una polaridad en cuanto a potencias, en cuanto a la lucha de las potencias por no permanecer en una sola hegemonía. Por esto mismo es que esperemos que el 2023 no nos pinte tan mal que podamos sobrellevar esta recesión económica, si es que la hay, y podamos torearla, como común dicen en nuestro rancho, de la mejor forma, de tal forma que no nos pegue tanto. Por lo cual, pues yo los invito a que nos protejamos, en este caso, pues comprando algunas bienes como el oro, algunos metales como la plata, y en algunas divisas tal vez no, porque las divisas están muy volátiles, ahorita la recomendación es por ese lado, incluso ya ni siquiera el petróleo, algunas, como se puede observar, el petróleo ha subido y bajado, se ha estancado, el día de hoy estamos con el gas a 688 pesos, ya bajó de estar sobre los 800, y se habla de que, pues por ahí México quiere venderle gas a Europa para que se calienten en el siguiente invierno. Por lo tal, aún así, y aún con todas las situaciones tan pesimistas, y con todos los malos manejos, aún así, no nos ha ido tan peor en comparación con otros países. Por lo cual, no podríamos cantar victoria, pero sí podríamos decir que tenemos que mejorar en cuanto a las medidas, el hecho de que veamos a nuestros vecinos, pues rasparse no quiere decir que nosotros estemos mejor. Por lo cual, concluyo con esta cápsula ley contra justicia, en cuanto a la atención que debemos de poner económicamente al mercado, en cuanto a los bienes y servicios, y en cuanto a lo que se pueda venir en este año 2023. Muchísimas gracias amigo, es muy importante tu reflexión, y bueno, para que todas las personas del público de Pulsa Michoacán no tomen en consideración, que bueno, hay que prepararnos para lo que puede ser, o se pueda vecinar una recesión económica. Yo creo que aquí Giovanni, y aquí nuestro amigo Héctor, yo creo que tenemos que mandarle un reconocimiento a los industriales, que se bajaron y que no bajaron la guardia, y conservaron los empleos con todas las broncas, porque el gobierno los abandonó a su suerte, y qué desgracia que en México el 70% de la recuperación sea en la economía informal, que es lo que ha crecido, y qué es lo que está salvando al país. Si no fuera por la economía informal, y por los braceros que están mandando el dinero del que se siente orgulloso el presidente, México estaría en el suelo económicamente. Ya no puede presumir López Obrador que la gasolina está más barata y que va a mandar a la frontera, porque ya en Estados Unidos ya otra vez está más barata la gasolina que en México. La inflación de la que se jactó, de que había más inflación en Estados Unidos, ya también bajó. En México ya rebasó el 10%, y en Estados Unidos ya andan rebasando el 8 hacia abajo. Entonces, pues qué desgracia que tengamos un señor que se compara con Morelos, regresando al tema de hoy, y que no le llega ni siquiera el dedo chiquito de ese gran hombre de nuestro país, ¿verdad? Eso sería mi comentario, Héctor, disculpa. Gracias, amigo. Gracias a ustedes, y así es, esperemos que esto siga mejorando, porque también, como les digo, a pesar de todos los comentarios, no nos ha pegado tan mal, sin embargo, creo que no nos ha ido tan bien como nos tendría que haber ido de otra manera. Por lo tal, pues hay que estar atentos, y como dice Vicente, yo comparto su opinión, hay que darle un reconocimiento a todos los que son fuentes de trabajo, que se han bajado, y que si bien nos quejamos de la inflación, pero también tuvieron que soportar ellos todo este tiempo sin trabajar, sin producir y sin ganar, para mantener incluso empleos de muchas personas. Por lo cual, pues bueno, también es válido que ellos ahorita quieran recuperar lo que, pues en su momento perdieron. Gracias, amigo, muy buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Así es, amigos de Pulso Benchoacano, esto fue la cápsula Ley Contra Justicia. Vamos a mandar más saludos y comentarios. Mandar más saludos a Alejandro Avilés, gracias por estar con nosotros, Alex. Muchísimas gracias. Rufis Olivos Calix, dice, felicidades, un abrazo para Miguel, felicidades a todos los que llevan este nombre, tan bonito, así se llamaba mi papá, que en gloria esté, Rufis, felicidades, donde quiera que esté tu papá. Johan Sal, dice, muy buen comentario de Héctor Hernández, buena reflexión. José del Socorro Torres López, también gracias por estarnos viendo. Saludos compañeros a Patzingán. Cristóbal Hernández dice que Miguel Villa siga festejando su santo, hay motivo, saludos en el foro y a todo nuestro auditorio de Pulso Michoacano. Muchas gracias, Cristóbal. Lleva una botella de mezcal y dice que para él solo. Ay, caray. No, no, cierto. ¿Quién la mandó tú? También saludos a Carlos Sandoval, gracias por estar con nosotros, gracias a todas las personas que han estado escribiendo, compartiendo este Pulso Michoacano. Bueno, recuerden que estamos a través de Pulso Michoacano, Radio Mujer Michoacana, TV Morelia Online y nuestra voz informativa del amigo Vicente Estrada. Iba a decir Vicente Guerrero, pero no. Casi, casi. Casi, casi salió. Pues amigos, ya casi vamos a concluir este Pulso Michoacano de día de hoy. Un Pulso Michoacano, la verdad, muy emotivo, que la verdad debemos de estar orgullosos y contentos de pertenecer a esta ciudad de Morelia. Y sobre todo porque es una ciudad que, pues ha sido lugar de cambios, no solamente para el Estado, sino para todo el país. Y todos los movimientos sociales de México, Morelia y Michoacán han estado presentes. Sí, siempre presentes. Siempre los michoacanos y los morelianos presentes. Sí, somos una raza que lucha, una raza que no se deja, una raza que... La raza de bronce, michoacana. Michoacana y que siempre estamos ahí bien puestos. Amigo José, vamos a concluir este Pulso Michoacano. Ah, no menos presiones. ¿Qué dijo? No, que ya me estoy durmiendo, pero... No, échale adelante. ¿Ya estás durmiendo? No. Bueno, amigo José, para concluir... Me cayó de peso el pastel. Sí, creo que... Me cayó de peso el pastel. No, amigo, vamos a concluir este Pulso Michoacano con un comentario tuyo en relación a este festejo. Y bueno, a ver, vamos a hacer una pregunta, estaría buena para los dos. ¿Qué pensaría Morelos de lo que está aconteciendo a nivel nacional y a nivel estatal de lo que ahorita estamos... ¿Qué diría Morelos? ¿Se canta un pedazo en la canción que me duele? No, amigo, que se le eche José. Primero quiero que se nos duerma. A ver, espérame un tantito, no vayas a... De que la canción no vaya a ser al final. Si Bolívar viera nuestra cobardía, si Miguel Hidalgo se resucitara, de castrados hombres, de viles mujeres, nos acusaría. Es la canción de Cuba. Entonces, no, está bien, no, sí. Está bueno. Este es el séquivo de Satequio. No, 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 no. O sea, esa es una canción de protesta de cuando yo estaba en San Nicolás. Entonces, ¿ya se acabó el programa, amigo? ¿Por qué? Ah, muy bien. Bueno, pues, vámonos. Vámonos, amigos. Vamos Pulso Michoacano. Y algo importante, nos vemos hasta el próximo lunes a las ocho y media de la noche. Gracias, disfruten. Disfruten la noche moreliana, amigos. Y hay que disfrutar este empate porque ya no da para nada. Y hay que disfruten ese puente. Échense unas enchiladitas. Sí, es el único puente que va a terminar, Bedoya. Es el único que se armó chido. Es el único chido que se armó. Es el único chido. Sí, y sí lo hizo a niveles totales. Todas las instituciones totales mañana noche. ¿Cómo ves, Pantóger? Pero para disfrutar ese puente, ¿no estaría chido disfrutarlo desde un paisaje en lo alto del Quinceo? Sí, claro, claro, claro. Con un panorama así de que Morelia despierta porque yo llego hasta ti y desde Quinceo te grito allá estoy aquí. ¡Eso! Gracias al grupo Inmobiliario Quinceo y al amigo José. Muy buenas noches, Rufi. Muy buenas noches. El grupo Inmobiliario Quinceo dice que tiene unos terrenazos ahí en la zona del Cerrito. Lotes rústicos. Estamos otra vez del número 4433472425 con nuestro amigo Alex Vera. O pueden asistir a la oficina de jurista republicano 143D en la colonia Ignacio Ramírez aquí en Morelia, Michoacán. Amigos de Pulso Michoacano, asistan o llamen a los amigos del grupo Inmobiliario Quinceo para que vean los lotes en la zona del Cerrito, ahí en Quinceo, y que son a 60 mil pesos con 3 mil pesos de enganche y mil pesos mensuales. Son de 7 por 16. Pues ahora sí amigos, esto fue Pulso Michoacano. Gracias a todos por estar con nosotros y la verdad es todo muy bueno, eh. Tuvimos muchos datos muy buenos. ¡Ahora, amigos! ¡Toma el Pulso Michoacano! ¿El Pulso qué? De una sociedad que todos los días cambia y despatado. ¡No podrás nunca igualarme! ¡Nadie no va a amarte como yo! ¡No, nadie, no, nadie te va a amarte como algo yo! ¡Nadie va a amarte como yo! ¡No, nadie, no, nadie te va a amarte como algo yo! ¡No, nadie, no, nadie, no, nadie te va a amarte como algo yo! ¡No, nadie, no, nadie, no, nadie te va a amarte como algo yo! ¡No, nadie, no, nadie, no, nadie te va a amarte como algo yo! ¡No, nadie, no, nadie, no, nadie, no, nadie te va a amarte como algo yo! ¡No, nadie, no, nadie, no, nadie, no, nadie te va a amarte como algo yo! ¡No, nadie, no, nadie, no, nadie, no, nadie te va a amarte como algo yo! ¡No, nadie, no, nadie, no, nadie, no, nadie te va a amarte como algo yo! Amarte como yo Ok